de Diego Latorre, largo pase de Roberto Vango González, el español, y aparece Armando González fusilando a Cabuto, el marcador estaba 1 por 0 para el Celaya, Omar Briseño, le pega excelente de derecha el balón cruzado, deja sin oportunidad al arquero Emanuel González, el marcador estaba 1 por 1, Tiba, y su toque privilegiado de izquierda, para que aparezca en el rebote Armando González, colocando el marcador 2 por 1, y estaba en la agonía, y allá el partido, en el último minuto aparece el talismán Esqueda, colocando el marcador 2 por 2, el Atlas salvó de la derrota.